Hola familia, bienvenidos a En la Sala, un programa donde me acompañan a mí, Eva Luna, para hablar de todas las cosas que están pasando en mi vida, en este mundo cambiante y en nuestra comunidad. Hoy me acompaña mi maravillosa familia musical. Somos muchos y quiero que los conozcan a todos, o bueno, a casi todos. Mi mamá y mi papá estarán conmigo hoy aquí. Hay muchas cosas que yo quiero aplicar en mi vida y en mi familia que ellos me enseñaron y me emociona poder hablar más con ellos para saber qué cosas puedo aplicar en mi nueva carrera como mamá. Es súper especial para mí tener aquí hoy a mi familia en la sala, porque ellos son los que me ayudaron a mí a formarme en la mujer que soy hoy. Bienvenidos a En la Sala, mi sala donde ahora estoy con mi familia. ¿Cómo estás? Bien. Los quiero presentar a todos porque la gente que no nos está viendo tiene que escuchar las voces, porque esto es un podcast. Entonces, empecemos desde aquí. ¿Cómo te llamas tú? Héctor Eduardo, Héctor Eduardo Reglero. Héctor Eduardo, muy bien. Yo soy Ale. Ale. Héctor Eduardo también. Héctor Eduardo también. Ey, eso es algo que no saben de mi papá muchas personas, que él en realidad se llama Héctor Eduardo. Sí. Pero le decimos Ricardo Montaner. Pero desde que nací. Héctor Eduardo. Evaluna. Marlene. Ricky. Mau. Muy bien. Esta es la familia Montaner. Faltan muchísimas personas, pero. No cabíamos en el sofá. Sí, solo entrábamos nosotros en este sofá. Tienes que comprar una casita más grande. Una sala más grande. Sí, porque no cabemos. ¿Qué está pasando en la vida de todos ustedes? ¿Qué los emociona? What are you guys excited about? Indigo. 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 Eso creo que es como la noticia ahorita, sin duda, de la familia, como lo más, digo, el trending topic, sin duda, de la familia. De la familia. Y no les pasa que, obviamente, nosotros ya sabemos hace más tiempo, entonces ahorita me para todo el mundo, ay, bueno, una foto tal, y después, ey, felicidades porque vas a ser tío, felicidades porque vas a ser tío. Y yo digo como, o sea, aparte. Y yo digo como, o sea, yo sé, tío, yo sé de esto hace tres meses, chico. Claro. Cuatro. Ah, no, tres. ¿Eres meses? Sí, es verdad. Pero tú sabes que es rarísimo, porque el otro día puse un video, ¿no? En Instagram. Y resulta que el video es de cuando le dimos la noticia a Ricky y a Mau. Sí, me robaste el video. No, no te lo robé. Yo lo había subido primero y después lo subiste vos. Bueno, pero eso no importa. El caso es que pongo el video de cuando le decimos la noticia en el camerino antes de salir a cantar en Dominicana. Y entonces leo un comentario de alguien que dice, la reacción de Marlen y de Ricardo se nota que no es natural. ¿Por qué? Sí. Sí, porque ellos nos emocionaron tanto con la noticia. Ay, no te quiero. Y claro, nos captaron que nosotros... Bueno, ¿y no leíste el de abajo que decía el de Steph? Steph, uf, exageradísima. Muy sobreactuada. Sobreactuadísima. Y Steph dice, yo soy así. Ay, qué bello. Y leyeron los 1.700 millones de otros comentarios que hablaban de mi cara, de casualidad. Me encantan los memes. Porque soy un meme viviente. O sea, soy un meme andante. Yo camino por la calle y la gente me mira y en vez de decirme, me gusta desconocidos o papás o algo así, me dicen... El del meme. Sí, producción, producción, insert meme here, por favor, la cara al lado de... Tú sabes que Mau llegó a ser más trending que Índigo. Con lo de la cara. Perdón, Índigo. Exactamente. Te quité. No, qué buen momento. Ese video es increíble y en realidad me lo robaron a mí porque ese video lo quería usar yo para otro momento. Y gracias, lo posteaste tú. Ah, no sabía. Yo pensé que el momento en que lo querías utilizar era para el video. No, no, gracias. Bueno, ¿y qué ha pasado en este último año? ¿Qué creen que la gente como que se ha perdido del año de ustedes? A todos, yo no sé cómo voltear a verlo. Bueno, de mí se han perdido un montón porque yo... Yo ni aparezco por ahí. Yo creo que de la familia yo soy el que más escondido está. Pero, por decisión propia, no. Sí, sí, no, yo no me muestro mucho porque, ¿viste? ¿Porque qué? No. Porque los opacas. Te da cosas opacas, ¿no? No, no quiero, no quiero, ¿viste? Pero hablemos del bronceado. Hay que dejarlo robar a ustedes un rato, entonces después ahí vengo yo, ¿ven? Él ahorita mismo está ganando el premio del mejor bronceado. Sí, sí, pero lo que pasa es que porque voy para la playa y tal. Pero no, no, sí, yo el que menos se muestra en la casa soy yo. O sea, que de mí se han perdido un montón. ¿Y cómo qué? Bueno, hasta el bronceado este que cargo, pues. Me encanta. Y que tú también ahora eres tío por tercera vez. ¿Cuarta? No, soy tío por tercera vez. No, por tercera vez. ¿Tercera? Bueno, pero puede ser tío de sus hijos también. Y emocionante. Los primeros escarpines se los regalé yo a Índigo, sea varón o sea en Índigo. Ay. ¿Escarpines? ¿Qué son escarpines? Unas mediecitas. Son unas... ¿Mediecitas? Los escarpines son unos zapatitos, pero de tejidito. Muestra, la jodan. No los traje, no. Hoy no se los puso. Hablemos un poquito de cuarentena, que nosotros pasamos la cuarentena juntos, la mayoría, y bueno, todos ustedes obviamente también se encerraron en sus casas con sus hijos y todo eso. ¿Qué es, qué dirían ustedes que es como el aprendizaje más grande que recibieron de la cuarentena? Yo creo que el estar juntos. Porque nosotros llevamos varios años que aun cuando estamos muy unidos, no necesariamente estamos juntos. Porque cada quien está en su propia vorágine y en su propio rollo. Cada quien vive, obvio, con su familia, el caso de los mayores. Y justo en la cuarentena, Ricky se mudó a su casa ahí, empezando la cuarentena. Pues Mau también con su casa. Y yo pienso que esta obligación de estar juntos porque había que estar juntos nos ayudó a verdaderamente estar juntos y a tener inclusive conversaciones largas y profundas que a veces con los viajes y todo eso no se pueden tener. Total. Yo me acuerdo que en realidad no es que se mudaron a su casa, sino que se mudaron a una casa para poder escribir el álbum. Bueno, eso fue después. Eso fue, pero me acuerdo, eso fue antes. En la cuarentena. Y me acuerdo porque Mau sí estaba pasando la cuarentena con nosotros, Mau y Sara. Y con Juancho y Paula, que son nuestros mejores amigos, y todos nosotros en la casa. Y cuando Mau se fue, yo me acuerdo que yo lo sentí como... Sí, como traición. Nos estaba abandonando para pasar la cuarentena con Ricky trabajando. O sea, no. La cuarentena era esto, todos los días. Yo pienso en la cuarentena, pienso en los dos momentos, en ese tiempo de vivir en la casa todos juntos, de cocinar juntos. Hacíamos muchos planes que eran como divertidísimos. Las fiestas que hacíamos. Muchas fiestas, muchas cosas que no habíamos hecho hace mucho tiempo. Siento yo, precisamente por lo que dice Papi, de que todo el mundo estaba en un plan de alcanzando sus sueños. Y todo el mundo en esta vorágine de trabajo y de la vida como tal. Del day to day, como quien dice. Pero yo pienso en los dos momentos. Disfruté mucho ese momento de familia, como de no hacer más nada. Porque al principio... Da nostalgia pensarlo. Sí. Y también al principio siento que lo veíamos un poquito como unas vacaciones. Entonces al principio no trabajábamos. Entonces era como que, ¿qué vamos a hacer hoy? No sé qué se nos ocurre, ¿sabes? Sí, está rico. Después ya nos dijimos cuenta que esto era para largo. Pensábamos que iba a durar dos semanas. Por eso. Entonces ya después de las dos semanas fue un poquito como que, bueno, vamos a ver. Ok, ¿sabes? Ya empezamos todos como a sentir un poco la urgencia, pero también un poco la delicia de decir, wow, capaz y ahora puedo hacer todo lo que no tengo tiempo de hacer cuando estoy en el día a día. Entonces yo me acuerdo perfectamente que todos empezamos a hacer como una lista de qué me provocaría hacer ahorita que tengo el tiempo de hacer todo lo que no necesariamente hacía cuando estaba de gira, por ejemplo. Y por eso Ricky y yo decidimos hacer un álbum, porque llevamos tanto tiempo escribiendo canciones on the road que finalmente fue como que, wow, no puedo creer que tenemos tres meses mínimos para hacer un álbum, un concepto desde cero que sintamos que es como un paso hacia adelante de nuestra carrera. Sí, yo pienso en la cuarentena o pienso en lo que estoy viviendo ahorita. O sea, siento que salí de la cuarentena distinto a como entré, obviamente, pero a veces me pongo a pensar y digo, oye, pero salí, o sea, a veces pienso que salí con menos ganas de hacer ciertas cosas que hacía muchísimo antes y me siento, la palabra no es flojo, pero siento que como que, uy, esto que hacía antes no tiene tanta importancia. O sea, como que salí del, como que salí del, se reestructuran los valores. Exacto, o sea, como que antes mi vida tenía muchísimo más que ver con lo que tengo que hacer o lo que debo hacer o lo que me conviene hacer para poder llegar a mi próximo paso de tal. Y hoy en día me concentro más en, o me quiero concentrar más en lo que me gusta hacer, lo que quiero hacer y en lo que tengo que hacer o lo que me conviene hacer pasa como a un segundo plano. Amazing. ¿Sabes? Ahora que uno volvió con esta nueva mentalidad. Yo quiero compartir una cosa referente a lo que preguntaste de la cuarentena, que a mí me pasó algo en particular y de repente yo no se lo he contado a ninguno de ustedes. Una de las cosas que me regaló la cuarentena, la parte más linda que me regaló la cuarentena, lejos de que te da un aprendizaje como ser humano en muchísimos puntos, porque la verdad que estuvimos guardados y hay que tener tolerancia y hay que tener un poco de cosas, paciencia y bueno. Y sobre todo porque uno en ese momento no sabía cómo iba la cosa y qué iba a suceder y si iban a estar caminando los tipos de amarillos por la calle fumigando. O sea, no lo sabía. Pero esas vacaciones, como lo llaman los muchachos o como me pasó a mí, yo la aproveché para enseñar a mis hijas a andar en bicicleta sin las rueditas. Entonces, durante el tiempo de la cuarentena me tomé ese rato, muchos días, primero en el estacionamiento y después ya en la calle y Antonella se volvió a andar en bicicleta sin rueditas. Y eso para mí fue un regalo muy bonito porque el momento fue mágico, el recuerdo en mi corazón y en mi mente es para siempre. Desde el momento en el que yo la enseñé a andar sin rueditas en la bicicleta. No, me pasó a mí en la vida ni en la cuarentena, yo nunca supe, yo nunca aprendí a montar en bicicleta. ¿No sabes montar bicicleta? No hubiera mudado para casa de niño. Bueno, ¿no sabes montar bicicleta? No, mi madre tampoco. ¿Ustedes dos no saben montar bicicleta? Ya, Ricardo Andrés, ya. A ver, me encantó eso, Héctor, qué bonito. ¿Quiénes somos los montanés? Yo soy Mau, de Mau Bicicleta. No, mentira. Ese es el título de este momento, Mauricio, por favor, déjame decirlo como la host. Gracias. ¿Qué es algo que piensan que la gente piensa de nosotros que no es verdad? Que somos una secta. Y tú sabes que a mí me desagrada muchísimo eso. Una cosa es que te digan que eres un clan o qué sé yo. La misma vaina. Ah, que te digan que... No, no es la misma vaina. ¿No? No, de ninguna manera es la misma vaina. Que te digan que es una secta. Para mí no tiene ninguna connotación positiva el que digan esto es una secta. No, claro que no es positiva. Por eso, entonces, lejos de darme gracia, me provoca cierto malestar. Claro. Pero ¿sabes que tú vas a decir eso? Sí, esto se va a convertir en que todo el mundo me lo... Pero a mí me da igual porque en realidad ya nos lo dicen. Pero te digo la verdad, después que uno mira hacia alrededor y ve, y lo digo yo, y me van a decir, este de humilde no tiene nada. Pero bueno, no importa. Cuando uno mira hacia los lados y ve la clase de familia que gracias a Dios hemos construido con mami, cuando uno ve hacia los lados, cualquiera que venga y te diga, no que si la acepta te duele en lo profundo. Porque yo tengo una familia maravillosa, llena de valores, preocupada por todas las vainas de los demás, construyendo constantemente. Sí. Pero ¿tú sabes qué? ¿Me entiendes? Para que venga un... Pero es que ¿sabes por qué ponen ese título? Porque es algo que no conocen. Claro. Como no lo conocen, y al mismo tiempo, o sea, a ver, eso es algo que dicen de nosotros que no es verdad, como también dicen todo lo contrario. También dicen que somos perfectos todos. No, no. Y eso es... Y eso es... Yo soy perfecto. Bueno, en mi caso sí. ¿Qué fue? ¿El bronceado que tenéis? Pregúntale a la esposa mía. Oigan, ¿quién creen que es la persona que mantiene la paz en la familia? La paz. Sí, como el peacekeeper de la familia. Yo, marica. ¿Tú? ¿Será? Pero te digo que sí. ¿Pero por qué? Te digo que sí. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque yo soy siempre como el causante de, por ejemplo, si Mau está bravo con Héctor por algo, tiendo a ser el que mueve las piezas para que la gente hable las bancas. El conciliador. Ay, si está arrecho con vos. Eso es el chismoso. Es verdad. Y si se arrecha con vos, como se... Bueno, si me arrecho yo, yo voy y lo digo. ¿Sí? Sí. Yo no tengo peo. Guau, qué bien. Sí, es verdad. Yo no lo había... Sí. No, bueno, Ricky sí tiene eso de Marlene Salomé. Sí, sí. Que te las dice así de una. Yo puede que tenga como feeling de pacífico, pero no soy necesariamente quien genera eso en cuanto a las relaciones. O sea, yo siento que me tomo todo muy a la ligera, soy muy chill, pero no soy lo que dice Ricky. Ricky es verdad que tiene la facilidad de enfrentar las cosas rápido. Yo capaz y me las trago y se me olvidan, lo cual ayuda mucho porque... Sí, pero no, al final eso también es como... No, es importante hablar las cosas, yo creo. Y siento que eso es en el caso de cualquier familia. O sea, yo siento que nosotros, y esto lo decimos siempre, pero todos dentro de la familia, que eso incluye a Steph, a Sara, obviamente a Chris, a Andre y a Cami. Y a Pau, obviamente. Y a Pau, obviamente, y a Jime. Pero hablo especialmente, ponte, de los que capaz estamos en el ojo público con nuestra carrera, lo que sea, mucha gente puede pensar que capaz nuestro propósito más grande tiene que ver con la música o tiene que ver con lo que queremos alcanzar en cuanto a nuestra carrera o en cuanto a nuestras giras y nuestras canciones y tal. Pero siento que muchísimo más importante es el legado que dejamos como familia enseñando un ejemplo de hermandad, de relación entre padres e hijos, de matrimonios, dentro de los distintos matrimonios, que creo que al final del día es lo más importante y lo que la gente se puede llevar a la casa, más como tangiblemente o prácticamente para ellos aplicar en sus vidas cotidianas. A mí me gusta siempre enfrentar las cosas con las conversaciones y hablar las vainas sanas. Entonces, no importa si tú eres una familia que está en el ojo público, que no, numerosa, chiquita, etcétera. Todos somos personas y seres humanos distintos, entonces es importante poder estar constantemente en comunicación y dando el beneficio de la duda de que siempre vienes desde un lugar del amor y del cariño y que somos personas y todos tenemos distintos sentimientos. Entonces, nada. ¿Cómo creen que hemos logrado mantenernos unidos? O sea, tipo, con la distancia, todos trabajando en lo nuestro y eso, y somos tantos. En principio, siento que el tener claro que somos una familia unida aporta el 50% del cómo lo logramos. Dos, gracias a Dios, los adelantos tecnológicos ayudan mucho, aunque parezcan fríos, pero eso que jugábamos cuando yo era chiquito a que le hablaba a un reloj y me oían del otro lado o que, como el agente 86 miraba y era la camarita. Hoy en día se puede hablar con la camarita y podemos estar en diferentes países en simultáneo y vernos las caras. Y a que todos estamos constantemente pendientes de decir, llamaste a tu hermano, es el cumpleaños de fulanita, es pendiente, llamaron todos, llaman los nietos, tienen que llamar. O sea, que cada uno de nosotros esté pendiente de decirle al otro que haga, que toque bases. En el amor y en todas las cosas importantes hay ciertos sacrificios que uno tiene que tomar. O sea, y por ejemplo, en el caso nuestro ahorita, nosotros terminamos de grabar un video ayer en México y teníamos la opción o de quedarnos durmiendo más tiempo en el hotel y pararnos en la mañana para venir a la casa, estar un tiempo más descansado o irnos directo al aeropuerto, montarnos para poder pasar un par de horitas más todos juntos, ¿me entiendes? O nosotros en el podcast en la sala de Eva, o el almuerzo que tuve con Cami antes de venir, o la mañana que tuve con Steph, o sea, todo es, eso viene con un sacrificio. Totalmente. Sí, o sea, no dormí tanto como me hubiese gustado dormir o tal. Pero eso ustedes lo aprendieron de su papá. Sin duda. Porque su papá, no importa la hora que terminaba, se montaba en un avión, dormía dos horas para poder estar con ustedes dos horas más y conmigo. Eso era, eso es así. Temble que andaba todo el día yo. Sí. Así, porque cuando no duermes y estás a punta de café, pasas el día así. Cuando ustedes eran chamos, que me acuerdo que cogía yo estos aviones de madrugada, me venía de México en el primer vuelo, terminando a las 3 de la mañana el show, y pasaba el día temble que, claro, y a ustedes les debe pasar ahora. Les va a pasar, a ti te va a pasar con Índigo y a ustedes les va a pasar cuando te enganchamos. Tus hijos, cuando tú acabas de llegar, lo que quieren es que el papá le invente un plan. Ya llegó papá, vamos a hacer un plan. Llega papá y el plan de papá ideal sería acostarse o estar en la casa entre todos, hablando y qué sé yo. Entonces, ese tipo de cosas que dice Ricky, es verdad, pero al mismo tiempo te trae unas satisfacciones muy grandes. Hoy podemos estar hablando de este tema. Qué lindo. Si eso no hubiese sucedido. Es verdad. ¿Entiendes? Y sin duda tiene que ver con ese ejemplo. Yo siento que también nosotros somos la familia que somos sin duda por ustedes. ¿Qué? Oh, perdón. Le toqué la pierna a mi mamá para hacerle un cariñito y ella misma dice, estoy seca. Muy seca. Es que me acabo de ver así, pero una piel de lagarto. Ajá, mamá. Decía que sin duda tiene que ver, estoy hablando bien de ti, chico. Tengo un papi. De la firma de la tarde. No, que tiene mucho que ver con ese ejemplo de mis padres. Que siento que yo desde chiquito nunca tuve esa sensación de no tener a mis hermanos cerca o de no tener a mis papás lejos. ¿Sabes? Como que yo siento que siempre sentí que dentro de esta familia, que sin duda no era una familia normal precisamente por la vida que tenemos dentro de esta carrera y todo eso, nunca me sentí que era una familia distinta. ¿Sabes? Yo siento que siempre cuando, de hecho, cuando me preguntan, ¿qué se siente ser parte de una familia como la de ustedes? Primero que es la única que he tenido, entonces no sé cómo se siente tener otra. Pero aparte, esto es lo normal para mí. De hecho, lo contrario capaz y para mí podría llegar a sentirse súper raro. Y yo amo mucho los esfuerzos de chiquito. Incluso yo pensar que nosotros nos íbamos, ponte, de viaje con ustedes o cuando nosotros veníamos a Miami, que ustedes vivían aquí, que mis hermanos mayores vivían aquí, yo me acuerdo perfecto de las idas al cine con mi hermano Ale. Ay, yo también. Que mi hermano Ale nos llevaba al cine a ver pelis de Spider-Man y todo eso, que son cosas que yo hoy en día pienso... No, yo no le guste el cine. No, Héctor me llevó a un barcarrito, pero te di una vaina. Mejor, mejor. Otras cosas diferentes. No, no, le voy a tumbar a Alejandro. No, yo también me lo llevaba al cine. Otro tipo de entretenimiento. No era solo cine. Otro tipo de entretenimiento. No, también. Es que mis hermanos mayores, y sí, de hecho... Lo mío era más extremo, un poquito más extremo. Pero pocas veces, yo siento que pocas veces, mis hermanos mayores no están tanto en el ojo público como capaz cuando uno está en una entrevista y me preguntan o de Valuna o de, qué sé yo, de mi papá o de, qué sé yo, la gente que esté un poquito más en el ojo público. Bueno, mis hermanos mayores fueron tremendos hermanos mayores desde muy chiquitos. O sea, mis recuerdos con Ale siempre eran de... Yo contaba con mi hermano mayor para llevarme siempre al cine, para llevarme siempre a lo que... O para preguntarle cosas de mujeres, por ejemplo. Mi hermano Ale me daba todos los datos que yo necesitaba. Y con Héctor yo siento que vivimos mucho tiempo de gira juntos, también. Con Héctor vivimos de gira, con Héctor tenía, o sea, todas las cosas extremas las hacía con Héctor. Sí, ese era el problema. Sí, si nos íbamos a montar en moto y nos hacíamos leña, él me decía, ok, ponte mangas largas para que tu mamá no te vea. Hace mucho, fue tanto, hace tanto. Fue hace mucho tiempo. En mi caso, también me acuerdo de las idas al cine siempre con Ale y disfrazándome un poquito de algún superhero, no sé, si me maquillaba, si me ponía unas botas altas rojas, cualquier cosa. Y esperar a las 12 de la noche para ir a ver las películas de cine. Y con Héctor siempre me acuerdo, no sé por qué, y yo no sé si fue mil veces o no, pero no sé, yo tengo el recuerdo de que tú me buscabas en el colegio todo el tiempo. Claro, sí, muchas veces, sí, muchas veces. Me buscaba muchísimo. Y dato curioso que seguramente no debería decir, es que él, que antes tomaba muchísimo, no voy a, una bebida energizante, para no decir el nombre de la marca. Que te alas. Y bueno, y listo, y azul y gris, y fuimos. Y te alas. Entonces, él se tomaba toda la lata, y me acuerdo que yo amaba el olor, y él dejaba un poquitico, un poquitico, en la lata, en el asiento de atrás, para cuando yo me montara al carro después del colegio poder tomarme el último sip. Perdón. ¿En serio? Loco, pero ajá. Es muy bien, ajá. Qué buen cuento. ¿Te parece bien? Qué buenísimo. Buenísimo. Es muy bueno. ¿Tú le dabas de esas cosas a mi hija? Bueno. Parece. Parece que sí. Oigan, esto creo que lo pueden responder mis papás mejor, pero ¿quién fue como el más rebelde growing up? No ahorita. El más rebelde growing up. Bueno, me paro y me voy. Me paro y me voy. Pero es que un rebelde... No, Ricardo Andrés, Ricardo Andrés. No, pero rebeldes no. Sin causa, él era sin causa. Yo tenía un motivo. No, tú eras sin causa. Rebeldes no. O sea, la palabra rebelde... Troublemaker. No, no. No, no. Troublemaker no, nada de eso. No, no. Nada de meterse en gordo. Y la verdad que rebelde tampoco. No. Rebelde así de que hay que... No, ni para caletero ni nada de eso. No, no, no. No, no, no. Mira, yo lo que siento es, por ejemplo, no hablo de rebeldía como tal, pero estábamos en... Eran como las una y media de la mañana. Y me llaman por teléfono para decirme qué año yo lo habían metido preso. No, pero... Ya va. Y entonces, una y media de la mañana, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Pero eso tiene una historia. ¿A quién llamo? Entonces, y estaba en Estados Unidos y yo no. Eso tiene una historia. No interrumpan. No aclare que ocurre. Entonces, ahí es donde te das cuenta cuáles son las verdaderas prioridades de la vida. Este, yo me asusté mucho. La razón por la cual lo metieron preso, la verdad, es que si yo hubiera sido policía, yo quizás no lo hubiera metido preso. Pero bueno, lo metieron preso. No me acuerdo si fue por exceso de velocidad o qué fue. No, no, por exceso me pararon. Ajá, algo así. Y tenías la licencia vencida o algo así. No sé. ¿Algo así? Bueno, el caso es que pasó la noche preso. Qué muelle es frío. Y yo desesperado. Y yo desesperado. Hay video, hay video, hay video. Sí, y luego sale y lo sueltan. Sí, hay video saliendo. Lo sueltan y él sale como si fuera un acto heroico, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, salvo reivindicado feliz de la vida y levantando los brazos. Porque si uno la va a cagar, la va a cagar con alegría. Exacto. Y en verdad, lo habían metido preso por exceso de velocidad, no era que… Pero yo te voy a decir, puedo contar la otra, del por qué, que es la parte interesante, que esa… ¿Por qué, qué? ¿Por qué te metieron preso? Bueno, porque para ese tiempo yo vivía aquí, así con Ale, también estaba el chiro. Que el chiro tampoco lo invitaron porque… Pero yo estaba el chiro y mi papá para ese tiempo, para los que nos ven y nos escuchan, este nos ha ayudado obviamente económicamente porque yo tenía 17 años. Me había venido aquí a estudiar inglés y a estudiar música y todas las cosas. Y claro, me pusieron un día unos tickets porque un día me pararon en la autopista. ¿Eso de verdad? Esto es en serio. Y no en serio. Un día me pararon en la autopista, me habían regalado mi primer auto, usted. Que era un jipsito descapotable, bien bonito. Y yo andaba vivo a la pepa y dale enojo. Y se voló la registración, el seguro, todo. Se voló del carro, se me voló. O sea, se te abrió la guantera y se voló. Claro, loco, fue horrible. No, sí, porque estaba suelto por encima. Se me voló. Me paró la policía en una autopista aquí en Miami y me dieron tres tickets de un solo. El de la registración, el del seguro y el de exceso de velocidad. Ahí comenzó el problema. En serio, ustedes no saben, ahí comenzó mi problema. Y yo dije, bueno, recién llegado de Venezuela, latinoamericana, sí. Y yo dije, no. Me dieron tres tickets. ¿Y quién va a saber que a mí me dieron tres tickets? Y tenía que pagar como 400 dólares en tickets. Y yo dije, no. Y yo, ¿cómo le digo a mi papá que me voy a gastar los tickets, que las cosas, que tal? Me diste los cobres, no me acuerdo cómo fue la cosa. Para pagar los tickets. Y claro, la rumba, la joda y la vaina. Yo no pagué los tickets. Y dije, bueno, si al final nadie se va a enterar que a mí me dieron unos tickets. ¿Quién sabe quién es Héctor Reglero? Yo, recién llegado de Venezuela, me alargué en el cuento. Me encanta. Pero, recién llegado de Venezuela, dije, a mí nadie va a saber. Y había ido con el chiro, que después lo van a conocer. El chiro. No creo. En otro capítulo. En otro capítulo. En otro capítulo. Y habíamos ido con el chiro a tomar un café. Salimos con el chiro, vamos, una de la mañana. No, tomaron un café. Claro, 18, 19 años, 18 años. Tomás un café a la una de la mañana. Y yo, porque yo era así, rebelde, ahí va, un inconsciente, sinceramente hoy no lo hagan y los niños que hagan, don't try this at home, ok, o sea, no hagan esto. Y iba muy rápido en la Collins y ahí me para la policía. Y cuando me para la policía, justo me para entrando al edificio nuestro. Sí. Y adiós, Lu, que te pagaste. Me dice el tipo, no, vos tenés orden de arresto. Y ahí comienza el dilema mío. Ay, por eso sí. Que tenía una orden de arresto del juez porque yo no había pagado los tickets, porque la que no sé qué cosa. Ay, yo pensé que te hubieras tratado de cambiar el puesto. No, ese fue, pero está. Bueno, fueron dos veces que me llevaron preso entonces. Y decía, vamos, fueron dos veces que fui para allá. Pero vos delataste la segunda y yo. Fueron dos, gordo. No, los arrechos, no pongan esto, ustedes cortenlo, pero los arrechos que me tocó bañarme en esa vaina. Decía, mandator y chau, el pana. Mandator y chau, era ahí. Ahí, en la cárcel, de preso, ahí. Mandator y chau. Papi. Mandator y chau. No, 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 tú te estás riendo, pero es que es en serio, loco, mandator y chau, el papi. Por eso sí. Ah, no, y lo arrecho es que tenía que guardar la ropa. No, en serio, una experiencia, porque seguro ustedes ninguno lo vivió, así que yo te tenía que... Porque, claro, ¿cómo te vas a meter a bañar? Y ajá, ¿y la ropa? Y si te la roban, y vos no sabéis, ¿no? Y era con la ropa en la mano, loco, bañándote y con la otra. Un piecito de jabón en una vaina y abre la ducha. Un frío del carajo, era un frío, porque le meten frío ahí para que la gente tenga frío. No, y si me alargo con el cuento, les cuento donde dormí y todo. Pero frío y me tuve que bañar en esa vaina. ¿Eso fue recién llegado de Venezuela? Esa fue la segunda B, sí. Ok, bueno, pero Venezuela... Pero dejémoslo hasta ahí, pero... ¿A qué edad te fuiste de Venezuela? A los 16. ¿Y tú? A los 16. A los 16. Sí, sí. Ya va, hay que respirar, hay que respirar, porque... A los 16, y a los 17 me metieron preso, o sea, una cosa... ¿Y tú a qué edad llegaste de Venezuela? 17, casi 18. ¿Y a qué edad lo metieron preso? ¿No te fuiste de... Como a los 17 también. ¿Tú te fuiste de Argentina a los...? Como a los 7 años. ¿A Venezuela? ¿Y de Venezuela te fuiste ya después cuando...? Y de Venezuela nos vinimos hace 20 años. Y, bueno, tú también hace 20 años. Yo hace 20 años también tomé la decisión. 20 años. Yo tenía casi 8 años, sí. Y yo 4. Nacimos en Latinoamérica. We are a part of the Latinx community. Sí, sí. Y este podcast es más que nada para resaltar y... Y mostrar todas las cosas del Latinx community. Bueno, en esta familia no, pero aquí tenemos... Somos con múltiples acentos. Exactamente. Bueno, eso quería... Multicultural sería la cosa. Quería hablar un poquito de eso. ¿Cómo se identifican ustedes en el Latinx community? Simplemente latín o argentino o maracucho o caraqueño o qué. Héctor. Héctor, sí, sí, maracucho. Maracucho. Ale. Siempre, siempre latino el friend. Latino. Latino. Yo debo... Maracucho, claro. Maracucho o latino. Maracucho. Yo debo decirlo bien claro. Soy orgullosamente nacido en Argentina y orgullosamente criado en Maracaibo. O sea, tengo dos lugares a quienes les debo mucho en la vida. Entonces, tengo que aclararlo para que la gente sea consciente de lo consciente que soy de eso. Me encanta. Viviendo en Miami, tenemos la oportunidad de compartir con muchísimas culturas. Entonces, no solamente que soy maracucho, sí, sí, pero he aprendido de un montón de culturas aquí. Sí, aquí está lleno del mundo entero. Mami. Yo me siento... Bueno, yo soy venezolana, pero con un mix cubano, porque aunque vivía en Venezuela, me crié en una casa en donde todo era cubano. Entonces, tengo ahí la mezclita mitad y mitad. Vamos, Ricky. Venezolano. Muy orgullosamente venezolano. Yo también me siento venezolano. Estoy muy agradecido con lo que he vivido desde que me mudé a los Estados Unidos. Bueno, siento que estoy agradecido con la decisión que tomaron mis padres en ese momento, porque lo hicieron pensando en mí, ¿sabes? Y lo hicieron pensando en nosotros. Y eso creo que es algo que agradezco. Obviamente, me hubiese encantado vivir más tiempo en Venezuela, sin duda. Me hubiese encantado ir a lugares en Venezuela que todavía no conozco. Como no tienes idea, es de mis sueños más grandes. Pero, oye, yo pienso en si yo hubiese tenido que tomar esa decisión y yo creo que yo lo hubiese tomado igual, ¿sabes? Al igual que ustedes. Y no fue fácil, Mau. Me imagino que no, por eso. O sea, y yo pienso, estaba toda la familia allá. Entonces, fue mudarse a un lugar desconocido, a un lugar que iban a mudarse prácticamente solos, obviamente con nosotros. Y eso no es fácil. Y empezar de nuevo. Totalmente. Entonces, yo soy venezolano, me siento venezolano, pero estoy agradecido con los Estados Unidos. Tú sabes que yo sí quiero como que aclararlo también que no fue una elección por conveniencia, digamos que económica o porque había una estrategia a nivel de marketing para yo venirme para acá y hacer mi carrera desde aquí. Y en realidad, el salto se lo debo mucho a tu abuelo, a tu abuelo Rodolfo, que se apareció una mañana. Ya tu abuela, tu abuela Marta ya se había ido para el cielo. Y tu abuelo, sabiendo lo que significaba para nosotros el hecho de dejarlo solo allá, vino un día y se me plantó un domingo y se me sentó ahí enfrente en la terraza y me dijo, ustedes se tienen que ir. Acababa de llegar Chávez al poder y él me dijo, aquí puede pasar cualquier cosa. Y ahí fui consciente de lo que podría, en qué podría convertirse Venezuela, el país que le dio la vida a todos ustedes. Y ahí fue que dimos ese, digamos ese salto con mamá, que fue un salto trascendental en nuestras vidas, de renuncia. Porque mi papá tenía la experiencia de Cuba y veía que se vislumbraba hacia allá, sino porque te habían secuestrado. Y en ese momento él dijo, ya está bueno. Y pasaron un par de años después. Sí, pasaron como dos años después que me raptaron. Me gustaría que cuentes un poquito esa historia, papi. Yo venía de un concierto en Colombia, un mediodía, y era domingo y mi mamá estaba en casa esperándome. Y le digo a mamá, la llamo, y le digo, dile a la señora Dora que me prepare unas papas fritas. Y yo venía ya subiendo la montañita de la casa de nosotros y me interceptaron tres autos. Dos camionetas y un auto. Y había como ocho tipos, nueve tipos. Me sacaron del auto, me tiraron en el piso, me rompí la cabeza y me montaron en una camioneta y me llevaron raptado. Unos se llevaron mi auto y a mí me llevaron hacia las afueras de Caracas. Querían que yo fuera para la casa, que los llevara a la casa porque querían ir a robar a casa. Y le dije que a casa no iban a ir y yo tenía mucho miedo por ustedes porque en casa teníamos guardias. Por Ricky. No, Ricky solo. Exacto, por Ricky. No había nacido Mau. Sí, sin duda. Eso fue en 97, 96. 96, sí, mi amor. Bueno, el caso, para no hacerlo largo, es que me llevaron y se dieron cuenta que yo no los iba a llevar nunca para la casa. Me reconocen ahí, se dan cuenta que soy artista. Y claro, yo estaba como medio desfigurado entre la sangre y el pelo que me habían arrancado y todo el rollo. Ahí me reconocen y deciden soltarme a como a dos horas y pico de Caracas, yendo hacia el oriente del país. Y me sueltan, me dejan tirado. Yo con mucho miedo a que me dispararan antes de salir, de arrancar. Y me dispararon y yo me quedé solo. No, no te dispararon. Me dispararon, se fueron, se me confundieron. Bueno, está aquí. Pero está aquí. Y se fueron y me quedé solo. O sea, la película, gracias a Dios, ya sabemos cómo. No, 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 me equivoqué. Y me volví a ver la expresión de más y se me dispararon y más seguían. Yo también. Y me quedé solo y sin teléfono y no tenía cómo avisar. Uf, qué frustración. Hasta que llegué a una casita y un señor me subió a una camioneta, me llevó para un pueblo que había ahí abajo, y en el pueblo me llevó a casa de su hermana, y su hermana me prestó el teléfono y fue cuando pude llamar a mamá. Y ahí me llevó el hombre, se portó muy bien conmigo y me llevó hasta la puerta de la casa. ¿Y tú, Eva, te sientes venezolana o te sientes de la mañana? Yo me siento venezolana, me siento latina, sin duda, pero sí siento que me faltaron muchas cosas por vivir allá como para sentir. Yo me acuerdo que para mí era muy fuerte porque yo, chiquita, me acuerdo a mis primas diciéndome como, no, tú no eres venezolana, tú eres de aquí, tú eres de Estados Unidos, tú eres de Miami, tú no hablas casi español. Eres demasiado gringa. Eres demasiado gringa para ser venezolana, y a mí eso me daba una rabia. Tú sabes que por eso mencioné lo agradecido de la decisión que tomaron mis padres, porque a mí me marcó mucho de chiquito lo mucho que la gente cercana a mí me hizo sentir no venezolano. Y eso trató de hacerme sentir que yo no era venezolano, y eso es algo que me dio mucha tristeza porque yo me sentía muy venezolano, pero me hacían sentir casi como que yo no tenía el derecho de sentirme de esa manera y sentirme de Venezuela. Eso es horrible. Ahorita lo pienso y lo dices tú y me siento exactamente igual, Evi, porque es que gracias a Dios también siento que con los años yo he podido, ya que tengo la edad, yo empecé a decir, ¿sabes qué? A mí nadie me dice de dónde soy o quién soy, yo decido, y yo si yo me siento venezolano, soy venezolano, punto. Pero no fue hasta después que yo tuve esa revelación de madurez de decir, ¿sabes qué? Cojones lo que dice la gente, yo me siento de esa manera. Y es también yo creo que un poquito, como nosotros fuimos un poquito los que nos fuimos, yo creo que también un poquito ese resentimiento de decir. Sí, era como un resentimiento, sí. Ustedes sí y nosotros no hemos... Y tú hiciste un gran trabajo, te digo, que si tú te viniste a Miami desde los tres, cuatro años, tú y mis papás, o sea, porque a ti no se te nota cero acento gringo, cero, o sea, tú eres tan venezolana como, o sea, tú hablas muy venezolana y hablas muy latino, no se te nota en... Muchísimas gracias. Tan venezolana como Lila Morillo. Pero ¿sabes qué pasa? Que en la casa no se dejó nunca hablar español. Y a pesar de las generaciones y que cada uno creció generacionalmente en otros tiempos, el hecho de que uno, nosotros nos vinimos adelante con 17 años, el impacto de una cultura nueva a los 17 años es muy complejo. No, no te hablo del impacto cuando tienes 8, cuando tienes 14, cuando tienes 3, cuando tienes 30 y pico, 40. Lo que sí yo he notado en nuestra familia y mucho, tu hermana Marcia, yo también lo vi mucho en ella y en sus hijos de cómo el español siempre se mantuvo como el centro de todo. Entonces, nunca se dejó hablar español en la casa y tú ves como ustedes son perfectamente bilingües, bilingües, pero perfectamente bilingües y van a los dos lados. Con nuestros hijos, que ya son generaciones más nuevas todavía, sufrimos porque queremos hablarles en español siempre y cada vez es más fuerte la resistencia. Total. Y ya que todos hemos trabajado y trabajamos en la música latina, ¿ustedes creen que hay alguna meta o que hay cambios que deben suceder para que la música latina logre llegar? 100%. Yo creo que las influencias, no solamente las nuestras de nuestra casa o lo que escuchaba, todos los artistas que mis papás escuchaban de chiquito, yo mamé todo eso, ¿sabes? O sea, desde muy chiquito, constantemente escuchando una mezcla de distintas cosas y hoy en día la música latina y el idioma, o sea, yo me acuerdo que cuando éramos chiquitos hablábamos siempre como del crossover, ¿sabes? De cuándo vamos a hacer nosotros el crossover donde vamos a tener que cantar en inglés y gracias a Dios, y yo siempre con eso siempre fui muy como, resistía mucho de eso, ¿sabes? No sé por qué y siento que hoy en día eso ya es casi como que innecesario. Lo bueno de esta conversación es que te va a dar varios ángulos y está el ángulo del artista, está el ángulo de la industria donde estoy yo, que yo trabajo desde el label, que pues trabajo, tengo la fortuna de trabajar con ustedes también. Lo que sucede es que efectivamente estamos viviendo un momento donde ya no hay tal crossover, ya estamos en la globalización es tal que impacta también a los artistas, a la música. Entonces no te extraña ver en el top 50 de las listas una variedad no solamente de artistas sino de sonidos que te dan una luz de que no hay que seguir tales parámetros. De hecho, nosotros desde la industria estamos incentivando a nuestros artistas a que terminen de salirse de sus patrones y de que apuesten a lo nuevo. Si no te atreves, no sucede Bad Bunny o no suceden todas estas cosas. Entonces, desde el ángulo industrial obviamente la música, y la música latina especialmente, está en un momento en donde podemos estar de tú a tú. A mí me llaman de los labels cuando antes nosotros teníamos que esperar semanas para que alguien te contestara de un label americano, un label de estos europeos. Ahora te están buscando para ver, guys, ¿qué hacemos? Así que ha cambiado mucho y no va a parar. Yo te digo, por último, algo que más allá de la música tenemos los latinos que siento que el mundo se dio cuenta. Y obviamente la música representa muy bien esto. Y es que nosotros somos una cultura alegre y cálida. Y estamos en un momento en el mundo y en la vida y en estos tiempos donde se necesita eso. Hay tantas malas noticias, tantas cosas pasando que son tan fuertes que se necesita algo de alegría. Y nosotros como latinos, qué belleza que tenemos esa facilidad de generar eso en la gente. No solo con la música. Algo que amo es ver cómo cambia la atmósfera en una fiesta cuando entra un latino a una fiesta donde no hay latinos. Cambian cosas porque se siente una calidez, un amor especial que no sé cómo describirlo. No sé de dónde viene. No sé si es por todas las raíces. No tengo ni idea. Pero es muy impresionante ver que si tú estás escuchando, como decía Ale, la lista de todas estas canciones que tienen los latinos dentro de esas listas, que traemos la alegría hasta si no entienden la letra a la gente. Sienten algo de calidez y de alegría. Y eso creo que está permitiendo que nosotros también crezcamos dentro del mundo. Porque gracias a que, que es horrible, ¿no? Gracias a que estamos pasando momentos difíciles, la gente se ha dado cuenta de lo mucho que necesitan esa alegría. Y, pues, lo tenemos nosotros. Les voy a hacer unas preguntas individuales. Bueno, individuales en realidad ustedes como uno, porque ustedes, Mau y Ricky, ajá. Pero estas son como para cada uno. Nadie más opine porque no tenemos... No acoteí, no acoteí, no acoteí. Ok. Mau y Ricky. Sí. Ustedes siempre tienen como prioridad mostrar su estética, ¿no? Y mantener la estética en sus videoclips, en la ropa que usan, en sus conciertos que tienen unos visuales espectaculares, hechos por Sara, por cierto, y Mitch. ¿Cómo creen que han logrado, uno, encontrar esa estética que los representa tan bien, y dos, no dejar que todo lo que está pasando alrededor influya tanto? O sea, como... Sí. Being able to stand out, ¿sabes? Mira, yo creo que nos costó tiempo, la verdad. O sea, siento que lo tenemos muy claro hoy, pero que fue algo que... Yo siento que Ricky y yo, al estar tan expuestos desde tan chiquitos al ojo público y al estar queriendo dedicarnos a esto, desde que tengo 12 años, no permitió que yo hiciera como el... como ese encuentro de quien soy musicalmente y estéticamente en privado, como quien dice, sino que fui buscándolo con Ricky, creo, al ojo público. Entonces, por eso yo siento que uno puede ver una evolución muchísimo más marcada en ahora lo que es Mau y Ricky y la marca Mau y Ricky, porque precisamente no podía... Digo, no lo hicimos en privado. Esa búsqueda no sucedió antes de tener... Exacto. O sea... Siento que Refresh les ayudó muchísimo también. Sí, totalmente. Ese álbum fue un poquito el álbum que... Hasta con la música, que es también como un audible aesthetic experience. Siento que eso más los visuales y todo lo que hicieron de los videos y ustedes en ese momento, también marcó muy claro como your aesthetic. Cien por ciento. Sin duda. Y fue, como dice Mau, una búsqueda y fue hasta que nos dimos cuenta que... Y eso también tiene mucho que ver, o sea, ya venía la búsqueda desde antes de la cuarentena, pero a nosotros nos pasó todo casi como... O sea, el éxito, entre comillas, sucedió como en el camino y fue como... Ok, esta canción está funcionando, ahora qué, bueno, vamos a hacer esto y esto. Y no fue como que dijimos, ok, muchachos, esta va a ser la estética de Mau Ricky, ok, vamos a sacar el primer sencillo, aquí vamos, vamos a ver. Fue como que estábamos sacando música, se pegó una después de 13 años y fue como... Ok, vamos a... Y ahí empezamos a girar. En el 2019 hicimos 101 conciertos. Tal, 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 tal. Y no hubo un tiempo de parar y la cuarentena ayudó. Ok, ¿qué queremos transmitir con esto? ¿Qué queremos enseñar? Y cuando nos dimos cuenta que lo más importante era esa identidad y la identidad de lo que nos representaba a nosotros y qué hace a una persona un ícono, ¿sabes? Que te pueda... Ponte tú... A mí se me metió eso en la cabeza, se me metió en la cabeza que... Yo quería que la gente me pudiera dibujar. ¿Sabes? O sea, no que me dibujen y que pueda aparecer cualquiera de mis otros compañeros, sino que me dibujen y con solamente ver el dibujo de una persona que no necesariamente dibuja espectacular, un dibujo de un niño, la gente puede decir, ah, estos son Mau y Ricky. Me encanta, qué buena idea y como concepto para lograr these specific images that you guys have. Y a mí me sirve... No sé por qué yo veo algo que es checkered y pienso de una vez en Mau y Ricky o pienso en negro, blanco, amarillo, que for some reason that was also like the merch, creo, en... O sea, todo es muy... Ustedes, y cada vez que lo veo decimos, ay, esto sería perfecto para Mau y Ricky solamente porque ustedes han marcado full claro your aesthetic. Te lo agradezco, eso es muy lindo. Y que me lo digas tú. Bueno, gracias. Paso a la próxima persona. Ale, hello. Hola. Bueno, Ale, tú eres un A-I-R. A-I-R. Most people don't know what that is. OK. Entonces, basically, para yo dar como la definición fácil de entender, un A-I-R es la persona que está buscando y encuentra artistas y también buscando y encuentra canciones para esos artistas and like the perfect songs for those artists. I feel, yes, that's like the simple way of explaining it. Sí, muy bien. Bueno, mi pregunta es, cuando tú escuchas una canción por primera vez o a un artista por primera vez, ¿desde dónde escuchas? O sea, ¿desde la mente o desde el corazón? ¿Estás escuchando tipo esto puede funcionar en la industria por tal, 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 o es más desde si te movió algo within? Es difícil, es tan difícil poder administrar los sentimientos que incluso cuando puedas escuchar una canción que hable del amor más puro o puedes escuchar algo de una fiesta, un perreo intenso y al mismo tiempo tú puedas discernir y entender que eso pueda impactar a la gente. Al final, nosotros, lo que hacemos, donde estamos nosotros, impactamos masa. Lo que uno hace, incluso desde una oficina o desde otro lado, desde una guitarra, impacta masa y eso es una responsabilidad importantísima también en el trabajo que hacemos todos. Es la verdad. ¿Y qué consejo le podrías dar a un artista que está empezando y que está diciendo ok, voy a mandar esta canción para que me escuchen? ¿Desde dónde tienen que pensar ellos en mandarla? ¿Desde el corazón y lo que es más true to them o pensando un poquito en lo que está sucediendo ahorita around music? Hay quien piensa que hay que seguir tendencias, yo soy de los que piensan que hay que marcar tendencias y se debería es pensar siempre en qué es lo que a ti como artista te llena y hay tantos ejemplos de artistas legítimos que con su tenacidad luchando, echándole bolas y no frenando, no rindiéndose, tenemos tantos ejemplos cercanos. Yo tengo la fortuna de tener ejemplos increíbles, el de mi padre, el de mis hermanos, el de la constancia de todos ustedes, el de mi madre, Marlen que ha estado siempre echándole bolas, todos aquí le echamos bolas y todos le hemos echado bolas alrededor de la música. Me encanta, qué bien. Hermoso. Buenas preguntas, ¿no? Buenísimas preguntas. Evaluna, yo quiero un aplauso de la familia para Evaluna porque la está partiendo. Tiene aquí botando saliva, muchacho. La de Héctor también me gusta mucho, la de Héctor también. Bueno, tú eres para mí el mejor percusionista que conozco y me acuerdo perfecto de eso, de ver los conciertos de papi cuando tú te montabas a tocar con él, también a mis hermanos y eso era siempre como un family event y yo yo pienso en mí cantando y tratando de aplaudir a la vez y no me sale tanto. And it's weird porque yo soy parte de la industria, a mí me gusta bailar y siento que tengo ritmo y eso, pero no logro muy bien hacer como la independencia las dos cosas las dos cosas a la vez. Pero bueno, mi pregunta, eso no tiene nada que ver, mi pregunta es ¿cómo crees tú? Esto es más una pregunta que hago para mí y para Cami y es un poquito pidiendo un consejo. ¿cómo crees que podemos nosotros empezar a estimular la sensibilidad musical de Índigo? Entendido. Como, es que nosotros, yo no sé porque yo estaba pensando cuando estábamos de gira con Cami y yo siempre me siento del lado del percusionista y digo, ¿será que lo único que escucha Índigo es la percusión? Porque lo único que se escucha de este lado si no tienes los In Ears es la percusión. Claro. Y yo decía, ¿será que va a tener algo que ver ahí? Pero, y de cualquier manera uno tiene que tener, o sea, para ser parte de esto, some type of rhythm. Algo, sí. ¿Cómo crees que deberíamos estimular eso en Índigo? Bueno, yo creo que Índigo va a salir artista sí o sí porque tiene de todos lados. Es que yo sé que a veces tú te pones con Salomé. Bueno, yo siento que la música en general expresa el alma, expresa lo que uno siente en el corazón, que el instrumento que tú toques expresa lo que tu alma siente definitivamente. Yo creo que la música en nuestra familia es lo que mueve nuestros días, nuestros, cuando uno se levanta a la mañana piensa en música, todos nosotros pensamos en música. Yo no sé, sinceramente, para Índigo, pero sí siento que la música lo va a acompañar el resto de su historia, desde el día en que se hizo en tu panza hasta yo creo que va a ser otro gran músico en la familia, estimularlo. Qué más lindo que la canción que sacaron con Camilo y tú ahora. qué más lindo estímulo que cantarle con tu voz maravillosa, con la de tu marido maravillosa, qué más lindo que su abuelo le susurre al oído una canción. Yo creo que esos estímulos viven en nuestros días todos los días. Qué buena respuesta, me encantó. Papi, tú acabas de sacar tu primer álbum de Worship Music, ¿no? Tu primer álbum de, no sé si le dirás tú de alabanza o de, sí, ¿no? Un poquito, pero bueno, de Worship Music. Un álbum para Dios, ¿no? A ver, era con él. me está robando los pulseros. Ok. Un álbum que tú le dedicaste a Dios. Esta es una pregunta que aparte de querer preguntarla yo porque me parece muy interesante. Es una pregunta que alguien de la producción también hizo y me parece bonito porque es como que les interesa saber qué es lo que sientes tú cuando estás cantando para Dios. O sea, ¿cuál es la diferencia entre cuando cantas tus canciones, las que has cantado antes, que no necesariamente son dedicadas a Dios? Pues sí, bueno, de amor y tal, pero este que específicamente quisiste hacer, que se llama fe, por cierto, que quisiste hacer, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué sientes diferente? Y ¿cuál es esa conexión que sientes cuando estás cantando? Tiene todo que ver con la expectativa. Yo, con este álbum, es con el único álbum que he hecho en toda mi vida que mi única expectativa está clara que no es el público. O sea, mi expectativa era cumplir con una cosa que yo tenía en mi corazón que era agradar a Dios. Entonces, fuera de lo que cualquiera puede pensar, fíjate tú que yo escogí un álbum cristiano o de música espiritual como mi primer paso independiente en la industria de la música. O sea, mi primer paso con una etiqueta propia. Hasta el día de hoy yo había pertenecido siempre a una compañía de discos. Es primera cosa que yo hago musicalmente hablando de forma independiente. Y mi expectativa no estaba puesta en el público. Mi expectativa estaba puesta exclusivamente en que este álbum, que es mi primer álbum independiente, dedicárselo a quien hasta el día de hoy ha sido el que me ha permitido ejercer esta cosa maravillosa que es cantar y escribir. Ay, qué bello. Me encanta. No me había dado cuenta de eso. Sí. Qué bonito. Y ese álbum yo sí creo que agrada mucho a Dios. Mami, tú, oba. Ok. Tú, de alguna manera, fuiste la que empezó la dinámica de trabajar en familia porque tú empezaste dirigiendo los videos de papi. Fueron los primeros en marcar ese step. Y tú tú eras, eres, pero en ese momento eras directora mujer en un momento donde no se veía tanto y ahora sigue siendo directora y ahora yo también soy directora mujer en este momento. Yo he sentido la verdad que ha sido muy, muy fácil en las cosas que he hecho y contigo al lado también ser directora mujer. no he sentido que me han mirado como mal o que no tengo tanto credibilidad o algo así. Tú en ese momento sentiste que quizás no te creían tanto por ser mujer. Sí, sin duda porque además era jovencita entonces claro empecé eran todos varones no había nadie excepto tu tía Reina que era productora pero ayudó mucho que carácter o sea que el carácter fuera fuerte ayudó porque tiene un carácter fuerte al principio siempre se van a tirar el lance a ver pero cuando no hubo posibilidad de que de que chalequearan ya o sea eso fue como la primera o sea el lance de sabotearte claro claro se tiran el lance a ver si sabotean y cuando ya no hay posibilidad de chalequeo ya por supuesto y después fueron supremamente respetuosos siempre ya después te tenían miedo espero que no pero pero sí un poquito pero pero la verdad pero el trabajo habla por sí solo entonces el trabajo cierra obvio pero había que probar oye en nuestra casa tenemos varios ejemplos de o sea todos los ejemplos de mujeres que tenemos en la casa son mujeres como dirían en Colombia berracas la verdad sí y me encanta estar following the footsteps dirigiendo también los videos de mi esposo tengo una pregunta más de que es dirigida a mis papás ustedes están casados hace 32 32 años y ustedes decidieron casarse cada 5 hacer como como renewing your vows cada 5 años sí qué cuándo fue que tomaron esa decisión o sea que a quién quién tuvo esa idea de tomar esa decisión de casarse cada 5 y cómo hacen para mantener el pero es que no pero sí pero no empezó como una idea fue natural vamos a volvernos a casar cuando cumplimos 5 vamos a volvernos a casar y nos volvimos a casar no me acuerdo de dónde la primera vez en la casa en la casa en Caracas la primera vez que decidieron renovar los votos fue a los 5 años fue más adelante como a los 20 total a partir de ahí fue que empezamos cada 5 claro porque después fue en la Argentina no 20 no hace mucho más hace 15 no 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 cuando cumplieron como por ahí 15 años de casado más o menos el 2003 no sé no sé yo tengo las fotos de esa vaina yo también me acuerdo perfecto horrible me veo yo yo también y en todos mis matrimonios menos el primero con mami estuvieron congas y yo toqué guitarra no pero en el estado igual ¿te acuerdas esa foto? igual eso es de ahí ¿cómo hacen? ¿cuáles son? en la cabana díganla de verdad un practical tip para mantener el amor encendido la pasión encendida caminar desnudos por la casa definitivamente el sentido del humor es la clave el sentido del humor tiene mucho que ver pero también tiene mucho que ver tú no puedes mantenerte en 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 un matrimonio de tantos años si no estás absolutamente enamorado entonces ¿y cómo haces para mantener el amor? no no eso no tiene una forma nosotros muchas veces estamos en la casa y es una casa al lado y de repente ustedes dicen ay ¿saben qué? nos vamos de luna de miel y se van y toman esa decisión porque necesitan el tiempo de estar solitos y eso siento que bueno eso era un poco lo que yo les decía a ti y a Cami ahora que van a tener bebé que ustedes tienen que regalarse momentos de ustedes estar solos más allá de que nosotros a mí me costaba mucho trabajo dejarlos ni un solo minuto porque necesitaba estar ahí me daba miedo que si yo me iba a ustedes les iba a pasar algo es muy importante que se den tiempo de escucharse de comunicar y otra cosa que yo creo que es fundamental es ser una persona que tiene claros cuáles son los valores y que el matrimonio hay momentos en que es complicado pero que uno tiene que cada mañana decidir esta es la persona con la que yo quiero pasar el resto de mi vida no te casas diciendo si va mal ya vemos no te casas diciendo esto es para siempre y cada mañana y esto es para siempre y aparte de eso por supuesto todas las mañanas es sentarse a orar y decir señor ayúdame para que este día sea aún mejor que el día anterior una pregunta para todos que contestamos a la vez no no a la vez por favor porque audio nos mata que consejo tienen para mí como new mom bueno ustedes no mentira mentira y yo ya pensando yo a ver un buen consejo mentira consejo estar presente en la vida de tus hijos o sea que cada vez que tu hijo se voltee sabe que su mamá está ahí impulsarle la creatividad yo creo que es importante que tenga un hogar donde él pueda vivir su creatividad y su imaginación que creo que eso le va a servir muchísimo para cualquier cosa a lo que se quiera dedicar e impulsar su identidad e impulsar que que solo porque todos nos dedicamos al entretenimiento no necesariamente tiene que ser la vida de de índigo también de esa manera y que sepa y que tenga claro que que puedes coger y que estamos todos y que estás tú para apoyar esa decisión tienes que hacer equipo con Camilo es clave si hacen equipo totalmente y tienen que todo el mundo va a quererlos ayudar van a tener gente de sobra pero tómense el tiempo exacto tómense el tiempo de gente de sobra que así se me va por la gente y le corrió por aquí no pero tómense el tiempo de trabajar en equipo y de de verdad vivirse todo yo que yo que me siento que soy papá así full completo con mis hijos no me he querido perder de casi nada y y hacer equipo hacer la diferencia completamente en el en la dinámica sobre todo los primeros tres meses el primer mes que que seguramente van a sentir que todo es nuevo y van y van a querer decir Dios mío ¿qué hago? ¿no? van a querer se jalar los pelos en más de una vez porque pasa pero ese equipo que tú dices más que los primeros tres meses que tienes toda la razón no y toda en las fianzas después cuando uno cree que este es el camino correcto y el otro dice no el camino correcto es eso ahí sí hay que tener nuestro cuidado muy bien ¿querés que te diga yo? una buena mecedora porque respondiendo a tu pregunta que consejo te doy como New Mom una buena mecedora me encanta una buena mecedora yo ya la tengo no, esa es la mía una buena mecedora yo creo que ahí y que no lo hagáis dormir mucho de siesta para que en la noche puedan dormir ustedes ok bien y me gusta consejo práctico en el día te lo yo que lo compartan mucho o la compartan mucho con los abuelitos ok bueno ese es el consejo ustedes ya saben que voy a tener muchos dates con Camilo y voy a llegar ya que vivimos tan cerquita voy a llegar y voy a decir chao por favor más con nosotros que con los abuelos paternos no parecitos mentira que son divinos todos van a tener a los mejores abuelos va nuestros hijos van a tener a los mejores abuelos ever ok vamos a jugar un juego a ver así este es así rapidito ok a ver rapidito con nosotros nada es tan rápido el de la no vamos a jugar no lo digas no lo digas ok porque hay gente que dice bueno es este juego que todos sabemos ok que les voy a decir que cierren los ojos esta vez sí ok porque yo es porque es mi juego y el de ayer no pudimos yo voy a ser la única que no va a cerrar los ojos ok y es estos juegos donde tienen que apuntar a la persona que creen que me da miedo pastel en la cara me da miedo y yo después voy a decir los nombres porque para la gente que nos está escuchando ok don't worry así que ya van a saber y yo yo juego también pero ok ¿cómo vais a leer? bueno no yo no cierro ¿cómo sé que estoy apuntándole a Marlene y no o sea bueno pero no sé abres un poquito abres un poquito bueno aquí estamos bueno está bien no sé es mi juego cierren los ojos solo porque me parece más interesante oye déjalo ir ok ¿quién es Héctor ¿quién es el o la más terco? Bértale qué bolleja eso no sé yo ¿qué va? ¿quién? el más terco coño Ricky ¿qué estás haciendo? aquí estoy apuntado y que Ricky para qué estás apuntado montaner puede montaner aquí montaner otra papi el mundo es plano papi el mundo es plano no digáis eso no digáis eso porque eso es yo no pienso yo escucho unos coños que decían que el mundo era plano dale para los que están escuchando dale dale la segunda pregunta para los que están escuchando empezaron a apuntar por todas partes uy perdón el ojo empezaron a apuntar por todas partes y no creo que se decidió creo que una mayoría sí una mayoría yo creo que quedó en qué Héctor Héctor y Ricky bueno dale ok ¿quién es la o bueno la persona más diva viva viva en qué sentido en qué parte diva diva totalmente la más diva la caballota montaner montaner es diva también papi vos soy divo papi es divo papi es divo pero lo sabe administrar papi vos no tanto y el divo bueno está entre Ricky y mi papá sí Ricky y mi papá pero diva porque yo pensaba que yo no les gusta todo el aire el aire acondicionado vende el aire exacto bueno pero eso es una necesidad apagan el aire eso no es divino por eso yo soy una diva también es verdad bueno no ellos son tal ok next otro ¿quién es la persona más sensible bértale bueno marlene salome también pero marucho no yo no creo marucho el más sensible es que quiere decir mao 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 el meme lo dice todo mao 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 el meme lo dice todo pero que quiere decir mao el meme lo dice todo por el meme mao el meme lo dice todo mao bueno pero yo creo que mami y yo también un poquito claro bueno tú con el embarazo traes un poquito todos somos sensibles aquí el embarazo no ha ayudado ok next ¿quién es él o la peor comunicando llamando texteando al resto bértale yo 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 me encanta siempre he sido igual ok sí chavo con teléfono con texto con whatsapp next con can tv ¿quién quién está siempre tarde? ah no yo pértale tarde Alejandro siempre llega tarde para el colegio Héctor yo no entiendo al ñoño ¿no? porque el ñoño se tapa los ojos pero habla Alejandro siempre llega tarde yo llego 8 y 20 y yo llego 8 y media al colegio al colegio ¿quién llegó tarde hoy? hoy llego y él se sigue tapando me abrió el puente de pa venir él sigue hablando así ¿ya? Alejandro yo llego yo llego y él llega 15 minutos tarde al colegio yo llego 8 y 20 al colegio yo creo que fue Héctor yo creo que fue Héctor pero él me abrió el puente me abrió el puente bueno bueno a ver ¿quién es el más o la más ordenado ordenada no yo creo que mi mamá ordenada como la cleanest tightest mi mamá ¿vos aprendiste a ser ordenado? él es muy limpito pero muy desordenado muy aseado sí aseado sí pero desordenado limpito sí siempre está aseado bueno pero aquí nadie ha dicho ¿quién es el que más se baña? o sea esta vena terminó el que es más aseado y tenemos un tipo súper aseado la última pregunta no la última no tenés que tener un back up la última pregunta es ¿quién podría pasar más tiempo sin bañarse? Bértale sin bañarse Héctor Ricardo Andrés Ricardo Andrés Juan mírame los pantalones que tengo puestos mírame las florcitas por eso vos tenés aspecto que hoy no te bañaste yo quiero decir algo Mau yo quiero decir algo dilo quiero decir que posiblemente yo y te voy a decir por qué ¿ah tú? sí y yo voy a decir por qué yo no huelo nada yo tengo una bendición de Dios es verdad bueno eso tampoco él no huele pero no huele no huele no huele yo no me pongo desodorante ¿dónde está la cámara? yo no me pongo desodorante por dos semanas no huele marciano él no usa desodorante él no usa desodorante no es que tú no tienes olfato es que no hueles cero no lanza exacto y dijeron que y que Mau y que no usa desodorante te invito te invito bueno bien eso fue eso fue muy bien buen juego no 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 ese fue ese jueguito ahora es otra cosa que hacemos en todos los capítulos de en la sala en la sala este podcast que es mi podcast ok ok temporada 2 de en la sala bueno esta sección se llama ni de aquí ni de allá ok y bueno es muy loco porque esta pregunta siempre la hago a otras personas que me cuenten de sus familias pero aquí estamos todos juntos entonces la pregunta es ¿cuál es una tradición que tenemos nosotros que hacemos siempre obviamente es una tradición que hacemos y que amamos y cuál es una que quizás pensamos no sé si viene desde antes o lo que sea que puede ser un poquito annoying o o un poquito como bueno que amamos es la noche buena amaneciendo navidad que arma mamá que produce mamá y que la amamos todos porque desde que ustedes eran chiquitos hasta el día de hoy hemos mantenido la la tradición de abrir los regalos en la mañana de que estén los niñitos la parrilla en los domingos las parrillas sí las parrillas es una también una tradición también de la familia y que no nos guste una fastidio yo dije una yo dije una el otro día cuando lo estaba hablando una que no me gustaba pero que ya la dejaron de hacer porque no me gustaba se acuerdan cuál es la cara en la torta exactamente ay no pero eso no se hace que como ye no pero nosotros lo hacemos no le vayas a soplar la vela del cumpleaños ¿cómo? porque lo va a hacer porque él de alguna vez va a meter la cara ahí y te va a tratar de meter tu cara también en la torta ¿quién? ya traes eso producción va a tratar de buscar eso no busquemos la torta no busquemos la torta bueno muy bien me encanta en esta parte es muy chévere porque escuchamos las tradiciones de las diferentes personas que vienen ay pero vamos a copiarnos alguna que nos parezca chévere sí es buenísimo a mí me encanta me gustó mucho la de Richie ah pero esto bueno esto no sé esto sale antes creo que la de Richie pero la que ya no hacemos la no la de la cara en la torta no se la hacíamos mucho se hacía muchísimo antes ok ahorita te la cuento bueno y de último ya para cerrar esto otra cosa que hacemos en todos los capítulos ¿cuál fue el primer concierto al que fueron? Ricardo Montaner Ricardo Montaner Ricardo Montaner Ricardo Montaner Ricardo Montaner y después Mecano segundo un grupo que es español que buen concierto Mecano lo vi también pero a él lo vimos yo no me acuerdo con exactitud pero probablemente el primer concierto que fui en Maracaibo fue al de una banda que se llamaba La Gran Fogata que era un grupo donde cantaba un tipo que se llama Carlos Moreno y yo amaba ese grupo y yo quería que mi grupo yo tenía también una banda fuera tan famoso y tocara tan bien como ese grupo entonces fue el primer concierto que creo que fui fue al centro de Bellas Artes de Maracaibo a oír La Gran Fogata y probablemente no sé si el primero o el segundo fue ver a Mercedes Sosa en el estadio cubierto de Maracaibo maravilla se lo conté yo a La Negra Sosa un día que había sido de mis primeros conciertos ¿y tú mami? la verdad es que no sé Michael Jackson ¿por qué? porque por el trabajo del abuelo era como una cosa natural ¿pudo haber sido Michael Jackson? ¿pudo haber sido los cinco de Jackson? ¿tu viste Jackson 5? yo vi Michael Jackson pero yo no me acuerdo porque era los programas de televisión con música siempre muy top ¿entiendes? y no me acuerdo última pregunta ¿qué título de canción usarían para describirse? mal acostumbrado eso solamente porque la quieres promocionar en este momento ya todos saben pero tiene que ser en Amazon Music Latin ¿de una canción propia o no? ¿una canción cualquiera? cualquier canción para describirnos para describirte yo amor del bueno yo soy puro amor del bueno o sea si tú te fueras a presentar con el título de una canción ¿qué título sería? oh conchole wow es impresionante esa pregunta es una buena pregunta soy la incondicional me encanta esa canción pero ya va yo soy incondicional hagamos algo hagamos lo mismo del título pero presente hola a la cámara a la cámara hola yo soy amor del bueno hola ¿cuál es mi cámara? esta hola yo soy amor del bueno la incondicional no hola dale dale presentame tú eres la incondicional hola me dice la incondicional yo no tengo idea no decí no decí paso paso no decí hola yo soy yo soy déjame llorar una cosa así no porque no puede ser tú Eva no vale yo no juego este es mi juego tú no puedes ser yo le pregunto a ustedes hola bueno no yo podría decir soy la mamá de indi la mamá de la mamá de la mamá no pero no puedo decir la mamá de soy la mamá de la mamá de la mamá ¿es verdad? ¿se llama así? mario la mamá de la mamá de la mamá esta es la canción hola claro esa es la tuya ay yo soy ¿cómo te llamarías mami? no yo no sé Ricardo Andrés ay yo sé yo voy a decir una yo no tengo idea voy a sonar súper humilde también pero es que ayer la grabé entonces la tengo aquí ¿cuál es? hola yo soy unforgettable eso es muy bueno linda la grabé ayer ¿qué tal? Mau y Ricky con Arthur sí a ver hay Mau hola soy Mau ¿él? no estoy pensando no es fácil me está costando me está costando porque tengo no es fácil yo no la tengo ¿tú? yo no la tengo poné hola hola no hola yo soy es difícil no es fácil no es fácil no tienes que decir yo soy soy ahí me raspaste que es como que hola hola soy living la vida loca that's good Mau cerra con broche de oro Mau let's get loud no 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 what's the song about crying Digo ya cry me river exacto considerando que estoy tan viral con el meme cry me river soy déjame llorar hola yo soy soy el cantante yo soy el cantante hola soy el cantante yo soy el cantante él sí el propio muy bien un aplauso para Valuna hola soy el rey puedo decir también un aplauso para Valuna mi madre no quiere decir tú puedes decir mirando a cámara yo soy una en un millón eso ay lindo eso me agacho para que se den es que podría decir la mujer de mi vida no es normal pero sería yo misma hablando de mí yo soy la mujer de su vida que no es normal exactamente bueno muchas gracias por venir a la sala y un aplauso para Iván la entrevista más larga que les han hecho mil gracias a mi familia por estar aquí conmigo hoy y un gran gracias a ti por acompañarnos y acompañarnos aquí en la sala Esta semana pasamos en mi habitación para hablar de todas las cosas reales que suceden en mi vida. Estoy muy emocionado porque tengo una amiga con la que estoy teniendo un hijo, que se llama Eva Luna. Todos nosotros, en algún momento en nuestra vida, tenemos que superar la adversidad y los obstáculos muy difíciles. No tienes que morir para acabar tu dolor. Eso realmente ha sido un mantra. Seré acompañada por familia, amigos y personas que están haciendo un cambio en un momento en el que la acción es necesaria. Pero no te preocupes, si nos vamos a ir más profundo, todavía nos vamos a traer el chisme. No, evidentemente alguien se la escribí, pero nombres no... Cinco tips para una relación sana. Estén listos, porque estamos en el café. Soy Eva Luna, y me puedes encontrar en Eva Luna en todas las plataformas. Escucha este programa cada domingo y asegúrate de seguir En la Sala en Amazon Music para obtener acceso rápidamente a los episodios. ¡Besitos!